Me encuentro pensando Ignoro el motivo Porque te marchaste sin decirme nada Yo a ti si te amaba Mientras tu jugabas Algo te notaba Que no me gustaba en esa mirada Yo si te creía Cuando me decías Que tu me querías y puras mentiras Como no creerle Esa cara bonita Con esa sonrisa Que hasta las mentiras Te salían bonitas ¿Por qué Terminamos Si éramos La idea de muchas parejas Que no funcionaron Te desesperaste Tal vez te cansaste de mis buenos tratos No pueden negar Que mis tratos Vieron de un hombre galante Porque te marchaste Y recuerda chiquita Soy Erick Alexander Yo si te creía Cuando me decías Que tu me querías Y puras mentiras Como no creerle Como no creerle Esa cara bonita Con esa sonrisa Con esa sonrisa Te marchaste Que marchaste Gracias por ver el video.